¿De una puta vez? ¿O qué quieres que haga? ¿Sabes? Hay que esperar por Saina. Toma, hostia. Bien. ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Es lo que eres! ¡Un hijo de puta! ¡Te lo digo de verdad! ¡A tomar por el culo! ¡A tomar por el culo! ¡Es que no se puede jugar con vosotros! ¡A tomar por el culo! ¡No! ¡Es que os pueden joder a todos, tío! ¡Así os ahogáis en élite! ¡Te lo digo de verdad! ¡Así te ahogáis en élite! ¡A tomar por el culo!